Hola, ahora les voy a enseñar cómo cambiar la banda de un Chevrolet, es Sonic o Cruze, el motor es el 1.8 Vamos a empezar poniéndolo en punto muerto superior y es sincronizando Dejen que, ahí están, se dan cuenta, aquí están las marcas, como se dan cuenta yo ya lo marqué con mi marcador rosa Este es el otro punto, si se dan cuenta, está hacia afuera A ver ahorita que se ponga bien Ese es salida, este es una jorobita y este si es el punto y este si está hacia adentro Estas son las dos marcas de tiempo para el Sonic o el Cruze Pero para cambiar la banda se necesita una herramienta especial Bueno, no es necesario tanto, pero si tienen la posibilidad compren su herramienta Es este Esta es la primera que vamos a utilizar, ya que hayamos sincronizado aquí Antes de quitar la banda Tenemos que quitar la tapa de puntería, si se dan cuenta, aquí está Este, ya una vez quitada la tapa de punterías Utilizamos nuestro trabador Y lo ponemos aquí En esas, en esas hendiduras que están aquí Ahí va puesto nuestro trabador Ahí debe, debe de quedar Se dan cuenta No se mueve Este es un carro accidentado, así es que tuve que bajar el motor Para arreglar el daño que tuvo enfrente Se me hacía mucho más fácil Pero ahorita estamos con el, como sincronizar Ahora Tomamos nuestras dos piezas Esta Esta, esta que tiene aquí la, la ceja Va en este En este engrane Que es la que tiene, si se dan cuenta Aquí este Se lo ponen Si lo ponen en uno No va a quedar Aquí queda Y aquí no Entonces es aquí Y el otro se pone de la misma manera Permítame tantito Se me olvidó ponerle pausa Permítame Ahí ya está puesto Nuestro Nuestros Nuestros trabadores Se dan cuenta Aquí lleva el punto Y aquí está el otro Este no lo he metido bien Ahorita lo voy a meter bien Ahí ya está Como se darán cuenta Ya coinciden las marcas Entonces Utilizamos De nuestro kit De este Esta herramienta Va aquí metida Este es para trabar Nuestro Nuestra polea tensora Estoy utilizando una llave Allen La recorremos de aquí Para que nos dé Chance de quitar Este La La banda Con la llave Allen Como les comentaba Se pone aquí Y se gira Para quitarle tensión Si se dan cuenta Ahí está un puntito En ese puntito Va Metida nuestra herramienta Esta Que es para cambiar Para que nos dé chance De De quitarle tensión Y cambiar nuestra banda Eso Si no se va a cambiar Este De la polea Si la polea Se cambia Ya viene con el trabador Permítame tantito Y ahorita continuamos Ya que lo recorrimos Ya metimos nuestro trabador Fíjense como ya está Ya no hay tensión En la banda Ahora ya se puede quitar Se puede desmontar Ya está Y nuestros árboles De levas No se mueven Nuestro cigoñuel Está en posición Y está El trabador Allá Para cambiar La banda Ahorita El cliente Pues me la va a traer Apenas Pero estoy aprovechando Para hacer el tutorial De cómo va Este Esta No es necesario Que aflojen esto Si es que van a cambiar La banda Porque estos Estos árboles De levas Estos engranes Más bien Este Al momento de Aflojar esto Son locos Y se mueven Entonces Para no No quitarle La sincronización Se utiliza el trabador Para que coincidan Las marcas Y una vez así Ya se aprieta Pero eso ahorita No lo vamos a ver Ahorita nada más Nos estamos concentrando En la pura banda Ahora Hagamos de cuenta Que ya tenemos La banda nueva Esa banda nueva Primero Se introduce aquí Y luego acá Para que ahorita No dejen Dejen Lo pongo Y ahorita Continuamos Ya que están puestas Comenzamos por ese engrane Luego por este Luego bajamos La banda Y tensamos aquí Ya que están metidos Los dientes Después le damos Una ligera tensión A esta Para que entre Ya le dimos La tensión Ya la metemos Metemos Nuestra banda Se darán cuenta Que están los puntos Que están los puntos Y liberamos La tensión Ya está Esta pole Tensa automáticamente La banda No necesitan Nada más Este con que ya Este bien apretado Aquí ya Es suficiente Como se darán cuenta Está en sus puntos Está en sus puntos Y ya no deben De tener problemas En el arranque En el En el sonico En el cruce Ya después Este quitan Quitan los trabadores Se los van quitando Poco a poco Con un desarmador Se lo van quitando Para que Salga Ahí están Quitamos nuestro Trabador de árbol Y volvemos A armar Como se darán cuenta Este no es muy Difícil hacerlo Si se tiene La herramienta Adecuada Obviamente Si no la tienen Este Pueden hacer Una de un De un ángulo Pueden improvisar algo Y la pueden hacer Pero si tienen La posibilidad De De comprar Su Su herramienta Especial Háganlo Porque si Facilita demasiado El hacer las cosas Espero que les sirva El El tutorial Como les decía Este es un Chevrolet Sonic O Cruce Que es el mismo Motor El sistema Es 1.8 Es el sistema Ecotec El que tiene Este motor Y pues me despido Ah Alguna observación Este la bomba de agua La tiene aparte No es como el Aveo Que la tiene aquí Embutida en el motor Esto para cambiar La bomba de agua Es sumamente fácil Nada más se quita El repuestito Y ya Y ya sale Espero que les sirva Este tutorial Amigos Este Hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video